Hola a todos, bienvenidos a vibusiness.com.mx, yo soy Lalo Arias y aquí estamos como todas las semanas con un nuevo videocast, contando una historia de éxito de gente que está construyendo una red y cambiando su vida al hacerlo. Hola a todos, yo soy Jan y queremos compartirle en esta semana el caso de una chica que no necesariamente su talento está puesto en redes sociales, es muy talentosa, esta chica canta, pero redes sociales nos ha ayudado a nosotros que somos tal vez sus seguidores, a darnos cuenta cómo vive, cómo es, cómo piensa y cómo disfruta la vida. Una chica que apenas va a cumplir 26 años y estamos hablando de Taylor Swift. Sí, exactamente, Taylor Swift, escuchaste bien, quiero decir, la cantautora que está teniendo muchísimo éxito y que está haciendo sensación en el mundo, llamó la atención el mes pasado, en el mes de septiembre de este 2015, que ya está por terminarse, que ya, ya va a terminar, ya vamos a llegar a las navidades y todo, ya están todas las tiendas, todo eso, bueno, en fin, un brevario cultural. Pero bueno, esta chica que tuvo unos inicios muy curiosos porque, bueno, recientemente acaba de rebasar los 50 millones de suscriptores en su cuenta de Instagram y dejó en segundo lugar, bueno, desbancó a la reina que era Kim Kardashian. Y yo creo que todos hemos visto fotos de Kim Kardashian, no importa si estás en Facebook, no importa si estás en Twitter o en Instagram, vas a ver fotos de Kim Kardashian porque tiene muchísimos seguidores a nivel mundial y no falta el amigo que tengas o el seguidor que tengas que te lo muestra, ¿no? Gracias a que le dio me gusta o retuiteó alguna foto de estos chicos. Entonces, es muy interesante cómo las redes sociales nos ayudan a darnos cuenta que existen otras personas, pero no solamente el famoso porque salió en la novela, porque salió en la película, porque canta, sino también da a entender cómo es parte de su vida, cómo se comunican, cómo es su familia, inclusive hay quienes hasta cómo se pelean. Pero todo eso nos lo da la posibilidad de redes sociales, ya que cualquier persona que tenga un dispositivo móvil, por ejemplo, puede compartir en tiempo real algo que le esté pasando. Sí, es curioso que la historia de cómo inició Taylor Swift, que empezó en Música Conchi, yo cuando estuve investigando, dije, caray, ¿qué tiene que ver la Taylor Swift de ahora conocida por muchísimos de nosotros? Habrá que ponerles un video, no buscar un video de Música Conchi. Porque ella empezó con Música Conchi, de hecho tiene cinco discos en este momento en eso, a ver, tres de los cuales fueron de Música Conchi, pero el primer disco donde empezó a dar ese giro a lo que es Música Pop, fue el que publicó, se llama Red, donde empezó a hacer esa transición, lo publicó en el 2012 y recientemente sacó a la venta el más conocido de ellas, el de 1989, que salió en 2014. O sea, es algo curioso, como hasta en la música pasa que empiezas en una cosa y terminas en otra, como nos pasa también a los que iniciamos esta aventura de construir una red de prospectos utilizando las redes sociales, nos llama mucho la atención que luego la gente nos dice, oye, Jan, oye, Lalo, ¿estará haciendo lo correcto en elegir este tema? Tú aviéntate, pues, sobre la marcha, verás, si es eso o si no es eso, te cambias a otra cosa, no hay ningún problema y como a Taylor Swift le sucedió, ella empezó en Música Country, tuvo éxito, realmente sería ingenio comentar que realmente le fue fatal, no, tuvo bastante éxito en la Música Country, pero de ahí al cambio que hizo la transición a la Música Pop fue impresionante, de hecho, ella con el disco de Red hizo algo que nunca se había hecho en la historia de los listados de Billboard, que es ella misma destronó, o sea, se desbancó en el primer lugar de una canción que tenía ella, la destronó con otro segundo single que sacó, ella misma lo hizo. Y en otro género, supongo, ¿no? No, en el mismo, o sea, del mismo disco, o sea, primero sacó un single que promocionó y se fue al primer lugar, luego empezó a promocionar el segundo single y ella misma se destronó, nunca había pasado en la historia de Billboard. Bastante, bastante interesante, y fíjense que regresando ahorita a redes sociales, no importa qué tan talentoso seas, es necesario que aprendes a utilizar las redes sociales, porque se nota, obviamente hay fotografías que le toman, por ejemplo, a Taylor en sus conciertos, que ella no las toma, es obvio, si está cantando, no va a sacar su cámara o su teléfono para decir, ah, mira aquí sale la selfie bonita y aquí le pongo, obviamente no, entonces cuando están en conciertos o algo así, alguien toma las fotografías y ya las sube, pero sí es importante darnos cuenta cómo comparte parte de su vida, los famosísimos gatos que publica en Instagram o en sus fotografías en redes sociales, ya son conocidísimos, de hecho tienen millones de me gustas o millones de corazoncitos en Instagram, porque son fotos bonitas, son fotos, digo, tampoco hay que ser, no es una foto que vas a ver en un calendario de gatitos, la verdad, pero son fotos que te llaman la atención y generalmente la traen a ella de fondo, porque lo que ella busca con estas imágenes de sus gatitos es que los gatos resalten. Sí, de hecho bueno, que es parte también de la cultura norteamericana, por alguna razón a ellos les fascinan los gatitos, entonces realmente es algo impresionante, precisamente estamos viendo algunas de sus fotos, como en general todas las fotos de sus gatos rebasan el millón de me gustas, es algo impresionante, pero aquí lo interesante a destacar también de esto, estaba otra vez escuchando una entrevista que le hicieron a Adal Ramones, los que nos escuchan en otros países que no es México, Adal Ramones es un conductor de televisión muy famoso aquí en México y estaba comentando cómo cuando él tuvo la oportunidad de trabajar en el proyecto fue otro rollo que todos los que lo conocemos sabemos que un exitazo de programa, él comentaba que los cantantes lo buscaban a él y dice, oye Adal échame la mano, tú que tienes tanta gente que te sigue, apóyame para impulsar lo que estoy haciendo y en una entrevista que le hicieron a Adal Ramones dicen, no, es que las cosas han cambiado muchísimo porque ahora ya no nos buscan los cantantes, ¿para qué? tienen Twitter, tienen Instagram y están en contacto directo con la gente, lo que nosotros hacíamos antes, ahora ellos lo hacen de manera personal y claro, 50.5 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, no es casualidad que los boletos de su tour de 1989 de Taylor Suite se vendan en cuestión de minutos, es algo impresionante, ¿cuánta gente lo sigue? ¿por qué? porque ella, casi ella misma les está diciendo, estén pendientes, ya van a salir a la venta los boletos, ya, pum, se acabaron directo. Exactamente, ella te dice, ve a comprarlo. Exactamente, o sea, obviamente, pues, dices tú, ¿cuánta gente puede caber en un estadio? O sea, ¿100 mil personas? En un buen estadio. En un buen estadio, 50 millones me siguen, podré vender 100 mil, o sea, fácilmente, entonces es algo impresionante la conexión que se puede dar ya con los estrellas y esto, si a ti te gusta la música, lo debes tener muy en cuenta el empezar a utilizar lo que son las redes sociales como una herramienta para estar conectado con tu público. Y para que te des más o menos una idea, Taylor Suite tiene 50.5 millones de seguidores en Instagram, pero tiene en promedio 140 mil seguidores nuevos diarios, para que te des una idea, como ahorita comentaba en el ejemplo de Ada Ramones, de un programa muy famoso aquí en México, 140 mil personas diarias, punto que un programa se repita toda la semana, por ejemplo, no creo que llegue a 140 mil diarios, o sea, que tú incrementes ese volumen, y estamos hablando solamente de Instagram, y como este caso nos pareció muy interesante, ok, la reina de Instagram dejó de ser Kim Kardashian, ahora es Taylor Swift, pero que pasa con otras redes sociales que también son muy famosas, vamos a darnos un poquito la idea de que es lo que está pasando, porque, por ejemplo, en YouTube, la ocupa un comediante que me llama muchísimo la atención, que se llama PewDiePie, y él tiene casi 40 millones de suscriptores, hay gente que les hablamos de que, ay, el Whatever Tomorrow tiene, no sé, 15, 16, no sé cuándo se tenga ahorita, millones de suscriptores, y la gente dice, no creo, son muchos para un chavito de 25 años, pues déjame decirte que el número uno de YouTube es este chico que maneja un canal que se llama PewDiePie, casi 40 millones de suscriptores, y casi 10 mil millones de reproducciones de sus videos, 10 mil millones de reproducciones de sus videos, es increíble lo que está pasando, pero eso solamente es YouTube. Que Whatever Tomorrow tiene, acaba de rebasar los 10 millones de suscriptores en YouTube, donde tiene 15 millones en Facebook. Así es, es en Facebook. Es en Facebook. Ahora, Facebook, ¿quién es el número uno en Facebook? Aunque ustedes no lo crean, Cristiano Ronaldo. Más de 107 millones de personas lo siguen a través de esta red social. Sí, yo no sé qué vas a decir, bueno, pero es que Cristiano es muy famoso, por supuesto que sí. Tú dirías, pues entonces el segundo lugar debe ser Messi, pues no, el segundo lugar que ocupa más seguidores en Facebook es Shakira. O sea, para que te des una idea de cómo la gente, a pesar de que es famosa y a pesar de que tiene un talento increíble, utiliza redes sociales también. Y eso que lo odian por ser guapo. Ah, yo no. Da igual. ¿Qué pasa en Twitter? En Twitter, Katy Perry es la número uno con 76.5 millones en promedio de seguidores. ¿Qué hace 76? 76 puntos, bueno, 76 mil 409, 899, no, 76 millones 409 mil 899 seguidores para un promedio de 28 puntos, no. Ah, ya me estoy haciendo bueno con los números, no sé por qué. Son demasiados números. Son demasiados números. 28 mil 700 seguidores nuevos en Twitter, diarios. Más de 28 mil seguidores. ¿Yo qué haría con 28 mil seguidores diarios? No tengo ni idea. Pero a estos niveles estamos llegando en redes sociales y déjenme decirles algo como lo ha dicho Gary Vaynerch o como lo ha dicho el mismo Mark Zuckerberg, esto va empezando. Sí, impresionante. Así que estos números que ahorita nos parecen guau, ese que es el número uno con 76 o con 107 millones o con 50 como Taylor Swift en Instagram, pero esto apenas va empezando porque el día de mañana van a llegar otras generaciones que dominan redes sociales, tal vez no sean estas que ahorita estamos platicando, sean redes sociales nuevas donde exista alguien que tenga, no sé, 500 millones de seguidores o mil millones de seguidores. Esto va a seguir adelante, queramos o no. Así que hay que subirnos al barco, porque esto se está poniendo muy, muy interesante y hay que aprender a utilizar redes sociales. No significa aprender a subir fotos porque cualquiera sabe hacer eso. Significa aprender a utilizar redes sociales para que la gente te pueda encontrar. Sí, es algo impresionante y de hecho todavía hay quienes piensan que las redes sociales solamente sirven para perder el tiempo, que de hecho así pensaba yo, así es que no no se preocupen si empiezan así, pero sí tenemos que empezar a ver esto como una nueva herramienta que nos permite ganarnos la vida en esta nueva economía y nos permite catapultar nuestros emprendimientos a otro nivel como lo que está haciendo Taylor Swift. Es algo impresionante. Ella ya era exitosa antes de las redes sociales, pero las redes sociales le están permitiendo ser aún más éxitos. Ahorita me acordé de un chiste que nos decían, es que las redes sociales son para perder el tiempo. Depende de qué lado de la caja registradora estés. Exactamente. Ah, tienes toda la razón. Si estás del lado equivocado, estás perdiendo el tiempo. Exactamente. Así es que ya sabes, si te gustó el video, compártelo, pulgar arriba, un me gusta y nos vemos en la próxima. Hasta luego chicos. Hasta luego chicos.